Buenas que tal, buenas aquí estamos en Rocket Legends. Estamos aquí en el modo nevado. Vamos allá yo, otra partida. Vale, vamos allá. Ahí va, disco para arriba. Y despejo. Sí, salvada, salvada. Vale, vamos para allá, compañero. Eso es. Adelante, adelante, esta es mía, a ver, a ver, sí, el primer gol ya, sí, 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 un buen centro del equipo contrario y lo aproveché. Aquí estaba en el nivel ya profesional, aunque tampoco es que supiera jugar mucho todavía. Vale, a ver, uy, ¿qué más? No recomiendo alguna, algún fallo. Vale, vamos allá. Uf, me pego un lagueazo. Vale, vamos allá. Bueno, lo normal es que siempre me de algunos lagueazos. No hay conexión que tengo, así que, uy, escapé loco ahí, eh, pasó cerca, para ver, a ver, a ver, que esto me gusta poco. El disco, el disco, uy, me salió mal la jugada, el despeje, me salió mal, me salió mal, me salió mal el despeje, que pene. La toqué, pero no, aún así fue para adentro. Vamos para allá. Vale, empate a uno. Por lo menos le di a los demás. Oh, qué buena, sí. El compañero, ¿qué pasa aquí? Vale, vamos para allá. Uy, 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 qué poco me gusta este. Vale, despejo. Uh, sí. Ah, qué pena. No le di con tanta fuerza. Bueno, es que de ahí tampoco podía darle con más ganas. Uh, sí. Despeje. A ver. Mal asunto, mal asunto, mal asunto, pues. No. Ah, por poco. Ah, claro, no había nadie más atrás, el compañero, vale. El otro estaba metido a la portería ya. Pues bueno, más no se puede hacer ahí. Uno, dos. Vale, vamos para allá. Primera, primer toque, diez puntitos ahí, que nunca vienen más. Vale, vale, vale. Ahí es un poco peligroso, va. No hay problema aquí. Aquí ya sí, porque... Uff. Vale, estamos peleando todos ahí. A ver qué despejo yo. Vale. A ver si me la centro. Uff, ahí sí me dio un buen lag. Un buen toque ahí. Un buen toque ahí. Vale, ahora me toca a mí. Una vez te olvidaré yo también. Uy, 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 qué pasa aquí. Corré para atrás. Uff. Está algo complicado ahí. Ahí es una situación... Complicada y más con el disco. Va. Va. No pasa nada. Bueno, tres. Yo por lo menos marqué un gol, que eso me... Me deja tranquilo. Vale, uy, ahí... Un lagazo. Uff. El disco salió disparado para allá. Vale. Otra vez el lag. Eh... Vale. Buah, no voy a llegar por mucho que quiera. A ver... Cinco. Vale. Dos, tres. No está más. Muy buena ahí. Se hizo la jugada él solo. Una buena jugada además. Vale. Vamos a... A la salida. A la... A la salida el último. Vale. Por lo menos la toco aquí. Después la pared es más complicada. Pero vamos a intentarlo. A ver la centro. Se me la vio, se me la vio. Eh. Sabía yo. Que era muy fácil. Si. Se me falló la versión. Me fastidio. No. Para ahí. No. Vale. No puede hacer más. A ver si la conexión me va... Me va así. Eh... Vale. Vamos ahí equipo. Dos, cuatro. Todavía podemos remontar. Si tiene algo este juego que... Cualquier momento se puede remontar. Así que no hay problema. Uff. Vale. Pasó de largo para allá. El problema está cuando el disco cae... Un golpe aéreo difundido. En el... La zona de la portería. Pero si pasa de largo no pasa nada. Vale. Uff. Toma eh. Vale. Ya estamos otra vez por los labiasos. Pa' dentro, pa' dentro. Si, 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 si. Vale. Existencia por lo menos. O sea que yo. Queda un minuto... Y diez segundos. O sea. Es una buena jugada eh. Mira tu como iba el disco sol. Que yo iba... Que yo iba... A meter el gol ahí. Vale. Vamos pa' allá. Creo que le di al pañema hacia el disco. Y es muy posible por lo que vi. Vale. A ver, a ver. Lo que es. Vale. Despejo pa' allá. Despejo pa' allá. Uff. Despejo. Uy. No. No me salió el despejo. Le di pero no... Aún así entro pa' adentro eh. Ve. Pues ya le di. Pa' despejar. Porque no salió hacia afuera. Vale. Vamos pa' allá eh. A ver. Corriendo detrás del disco eh. Uh. Vale. Por lo menos. Uff. Que mal. Que mal sitio. 3-6. Que mal. Pude ser. Ahí. Ahí estaba también. Pero no. Justamente se metió en el sitio que no había nadie. Donde... Donde le di apuntamente. Vale. Por lo menos aquí despeje. Uff. Perdona. Vale. Continuamos. Uff. Ahí tiene mucho peligro. Uff. Menos mal que. Pasan de largo. No llegaron a tiempo. Si no. Marcan otro gol ahí. Tranquilamente. A ver. No. No. Vale. Despeja. Vale. Perdimos. Bueno. 3-6. Tampoco está mal. Y bueno. Hasta aquí nos vamos dejando un cerrado a todos. Y hasta luego.